La distracción de esta mujer por hirviendo su celular provocó este aparatoso accidente, en el cual un ciclista terminó hospitalizado y con traumatismo de cráneo, luego de atropellar a la espectadora que se cruzó por delante suyo, todo esto a metros de la línea de llegada de una carrera. El hecho ocurrió en el evento cicloturista con Dhaka Salmor, en las Islas Canarias. Según el video que se viralizó en redes sociales, la mujer se cruza inesperadamente por la ruta, atenta a su celular que portaba en la mano derecha. Cuando se percató que se acercaba el ciclista, ya fue tarde. El deportista fue trasladado rápidamente al hospital, ya que sufrió una lesión moderada en la cabeza y quedó hospitalizado en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, mientras que la mujer fue atendida por los médicos del servicio preventivo del evento.